Me he dado cuenta de que el éxito, para empezar, no es algo lineal. Que muchas veces cuando alguien piensa en el éxito, piensa en una línea, así, en dirección ascendente, pero ya está, una línea recta, de menos a más. Y en evolución, y la forma más gráfica y más evidente, es la forma de representar la vida o la no vida. Entonces, en medicina, la no vida se representa con un encefalograma plano, es una línea recta, pero plana. No hay movimiento, sin embargo, la de la vida son picos que van y vienen. Bueno, pues para mí, la vida también es eso. Y no es ni en positivo ni en negativo, pero la vida son picos, y mientras haya picos hay vida, por lo tanto va bien, y vamos hacia adelante. Mentes expertas. ¿Te lo vas a perder? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.